Y no es el que me diga, Señor, Señor, y usted oye hasta los borrachos aquí abajo, y los impíos más grandes, oh, con Dios todo y sin Dios nada, y están más perdidos que el Cebu. Mi alma te alaba, Jesús. Es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño. Aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza hasta la planta de los pies. Aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios. El que vive en Cristo, nueva criatura, el que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Desde cualquier religioso, corriendo de la agencia hípica a la iglesia, y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo, que no se ha convertido ni en sueño, este es más impío, mire que Caín y Judas juntos. Sonríese, que yo le amo. En esta noche, deje ese jueguito de hipocresía religiosa, muerta, y venga el Cristo vivo, que lo van a cambiar. Se le va a quitar el deseo de jugar caballo. Si fumaba, ya no va a fumar más. Si bebe, ya no va a beber más. ¡Ay, se hagan más! Si se endroga, no se va a endrogar más. Si es un hombre homosexual, lo van a libertar. Glóyese a Dios, no importa la opresión del diablo. Cristo crucificó toda la maldición en la cruz. ¡Glóyese a Dios! Dios, te va a ser cambiado de la mollerla que va a jeter a la planta de los pies. Marón y mujer, todo el mundo tiene que ser cambiado. Gloria al nombre de Jesucristo. Señor limpia al ser humano y lo limpia, porque somos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculadas que se va para el cielo con Él. Nos limpia por dentro, nos limpia por fuera, nos limpia por todos lados. Miren, si cuando uno se convierte de corazón a Cristo, le cambia hasta el rostro. Yo he visto gente que antes lo que tenía era una careta. Y se han convertido y uno lo mira y dice, muchachos, ¿qué cambia es ese? ¿Qué carita es esa? ¿Ven sacando esa carita? Y aquella carota fea que tenía antes, ¿qué le hiciste? ¿Dónde la escondiste? ¡Alabado sea Dios! Le echó el zafacón. Gloria a Dios y cogió la carita de Jesús. Bendito sea su nombre. ¡Glóyese a Dios! ¡Mi poder es Jesús! En el Señor todo cambia. Todo es hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo, que es un poder transformador. Bendito sea Dios. Todo cambia. Varones, mujeres, somos cambiados en una forma sobrenatural. Cambia todo. Hay gente que dice, no, lo adentro de la mano, lo afuera no tiene importancia. Mentira del diablo. Y de que lo diga. Somos un pueblo peculiar de él. Somos un pueblo que está aquí, pero no es de aquí, es de arriba. Si usted es cambiado y es nueva criatura, usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados. Le va a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios, va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera. ¿Cómo es eso? ¿Es un ridículo? Es cambiada por el Señor. Es nueva criatura. Es limpia, limpiecita por fuera y por dentro. Cuando usted la ve, dice, esa parece que no es de aquí. No, no es de aquí. Es ciudadana del reino de los cielos. Es de allá. ¡Ay, Samaya Zola! ¡Gloria a su nombre! Hombre, hay un cambio total en el ser humano. La pecadora, viste como se le antoja y se adorna como se le antoja y eso es lo que le da la gana. Porque ella es de ella misma y del otro. Pero la cristiana ya no es de ella. La cristiana ya es propiedad privada de Jesús y tiene que vestir para Jesús. Y tiene que adornarte con sensatez para Jesús. Y tiene que hacerlo que honre a Jesús. Que cuando la miren por fuera digan, usted es distinta. Sí, fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno. Estoy escrita en el libro de la vida, en el cielo. ¡Gloria a su nombre! ¡Ay, Samaya! Los descritos son un pueblo peculiar raro. Somos rarísimos. Yo me convertí en la gente. ¡Ay, pues ese no es el mismo! ¡Pero seguro que no es el mismo! Me cambió papá. Si hubiera sido el mismo, hubiera sido y seguir siendo un espíritu. El Señor cambia todo. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo que era del mundo pasó. Ahora somos de arriba. Las molas de arriba. La vestidura de arriba. El carácter de arriba. La sonrisa de arriba. El comer de arriba. El andar de arriba. Todos de arriba. Somos de arriba. Estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. ¡Ay, papá! ¡Te amo! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Aleluya! Los de abajo se enterró en el agua del bautismo. ¡Déjalo ahí abajo! ¡No se entierren! Hay algunas aleluyas que ahora están zambullándose en el agua del bautismo sacando los viejos otra vez. ¡No reprenda al diablo! ¡Zambúllase en la sangre de Jesús más profundo cada día! ¡Zambúllase en el interior del cuerpo de Jesús cada día! ¡Pero no vaya a volver abajo del bautismo a sacar los viejos que dejó enterrados! ¡Ay, esa asquerosidad! ¡Te está sacando otra vez! No es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús, hablando por el Espíritu, dijo, ¡Sed santo porque yo soy santo! ¡Sed perfecto porque mi Padre celestial es perfecto! Que sí que aquí hay que buscar a Dios de todo corazón. Además, tú no es un juego, un juego de niños. Y es un juego de religión. Aquí hay que buscar a Dios de todo corazón. Para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros. Y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerque. ¡Bendito sea Jesús! ¡El fin se acerca! ¡Cristo viene! ¡Hay que limpiarse por dentro, por fuera, por todos lados! Si nos queremos ir a una iglesia santa, sin mancha ni arruga, la que, ¡aleluya!, va a levantar al Señor. ¿Cuántos son esas iglesias santas, sin mancha ni arruga? ¡Mire, Pastor! ¡Usted no permita, aunque el diablo ruja y brinquizante, que se modernice su iglesia! ¡Usted no permita que su iglesia se modernice! ¡Que se modernice todo el mundo si quiere! ¡Pero usted no! ¡Usted doctrina a su gente en santidad! ¡Céñale a su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios! ¡Aunque el diablo diga, pero qué gente es esa más torpe en el siglo XX! ¡En el siglo XX es que hay más peligro! ¡En el siglo XX es que el Señor está puesto a levantar un pueblo! ¡Ahora es que hay que agarrarse bien! ¡Ahora es que hay que limpiarse bien! ¡Ahora es que hay que prepararse bien! ¡Ahora es que llegó el momento decisivo! ¡Ahora es que hay que buscar a Dios! ¡Paraos en los caminos! ¡Preguntad por la senda antigua! ¡Cuál es el buen camino! ¡Y seguidlo! ¡Y hallaréis reposo para vuestras almas!